Chino Chano Casi 18 kilómetros y es lo que hay Unos caballitos aquí en la recta Estos vientos subiendo de RockMain Acaba de pasar Georgie Todo detrás viene Pilar Espera Enrique Ahora, todavía no hemos llegado a la salida entera y nos dirigiremos al centro del tal de la salida entera y nos dirigimos al centro del tal de la salida entera y nos dirigimos al centro del tal de la salida entera y nos dirigimos al centro del tal de la salida entera ni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derecha! ¡No, no! ¡Derecha! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Hay que continuar recto! ¡Resto, recto! ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.